Hoy en Desayunos Informales vamos a hacer una recorrida por diferentes balnearios de nuestro país y por eso recibimos hoy a la periodista y escritora del libro Balnearios, Historias, Relatos y Leyendas, Victoria Varela. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y acá tenemos un hijo, ¿no? Cuando se escribe un libro, ¿pasa por ahí después de tanto tiempo? Es una ilusión verlo impreso, sí, saberlo en tus manos. ¿Qué tiempo te llevó realizar este libro particularmente? Un año la investigación, empecé en el 2021. La idea era revalorizar los balnearios del Uruguay y empecé a hacer un recorrido por Punta del Este, Piriápolis, Solís, La Floresta, Atlántida, Punta del Este, ¿lo mencioné? No. Son siete en total. Y La Paloma. Entre esa investigación, ¿hay alguno de los balnearios que más te sorprendió por alguna cosa puntual? A ver, me sorprenderon varias cosas, porque en realidad yo soy un nacido visitante de Piriápolis, veraneo hace muchos años, y me di cuenta que no conocía nada de la historia de Piriápolis. Y lo que más me impactó fue un crimen, que fue el crimen de Piriá, del hijo de Piriá, de Pancho Piriá, que fue asesinado por la mano derecha de Francisco Piriá, que era Bonavita. Y, o sea, la intriga de todo esto es por qué una persona llega a matar a otra persona, pero ya venían unas rencillas personales de la época en que vivía Francisco Piriá. Esa es una de las cosas que me sorprendió, que me llamó la atención, que no conocía. Incluso había información de que el crimen había ocurrido en el argentino hotel y fue en el hotel Piriápolis. Pero bueno, no quiero develar mucho. Bueno, creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Que vamos a diferentes lugares que si uno se pone a pensar, no tenemos información. ¿Ustedes tienen algún balneario preferido? Bueno, a mí me gustaba mucho de Chihuatlantia, por ejemplo. Ah, la... Iba mucho a Atlántida, pero cero conozco de la historia. Rocha, la paloma. Claro. La paloma. ¿Y de la quimera conocés la historia? No, tampoco. Bueno, entonces tenés que leer el libro. Bueno, si querés, no te asumió. Tampoco me arretes. Pero, bueno, la historia de la quimera es asombrosa. Hay muchísimas leyendas respecto, popularmente llamada el águila. Hay muchas leyendas respecto a los nazis, a los piratas, que era un faro falso y que los piratas robaron las embarcaciones y el botín lo escondían en la quimera. Pero, en realidad, hay una historia de amor detrás de esa construcción del italiano Michelizzi y Benincampi. Porque también, a ver, hubo dos Atlántidas. Una Atlántida de los doctores y después una Atlántida de Michelizzi, un italiano que vino de paseo a Atlántida, se enamoró y se quedó a vivir. Y él mandó construir a Torres esa obra por amor a Marcela Benincampi. Ellos estaban casados legalmente, no se podían divorciar porque el divorcio recién se aprobó con Alfonsín en el 87 y vinieron a vivir, a radicarse Atlántida. Y ahí podían vivir esa historia de amor, de alguna forma. Pero es muy lindo para que la conozcan los lectores. O sea, hay mucho, se habla mucho. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a los nietos de Marcela Benincampi que reconstruyen toda la historia, cómo se dio. Y, de alguna forma, vamos armando la historia. Victoria, los balnearios, los que tú describís en el libro, ¿todos se creaban con fines turísticos o no? No, bueno, Piriépolis, a ver, en realidad, por ejemplo, Piriya dice en un momento, me enamoré de este lugar rodeado de montañas. Pero detrás de esa visión idílico había un negocio. Claro. Eran las tierras que él compró a Nícida Olivera. Fueron, en principio, unas 1814 hectáreas. En cuanto, él deja a su apoderado, se engotita, y se va a Europa a analizar las tierras y las piedras. Porque, en realidad, ya se estaba haciendo, se estaba generando una explotación minera. O sea que, muy lindo lo de que me enamoré. Él conoció primero Punta del Este, no le gustó. Y ahí fue a Pan de Azúcar y llegó al Puerto del Inglés, que yo explico en el libro por qué Puerto del Inglés, actual Cerro San Antonio. Hay tanta información que es imposible en unos minutos contar, pero Puerto del Inglés se le llama porque a los ingleses se les había autorizado el tráfico de esclavos a Buenos Aires. Y a su regreso se quedaban con cueros para comercializar. Todo tiene un porqué. Un porqué. Un negocio en el medio. Nada está librado al azar. Claro. Lo mismo en Punta del Este, Rizzo, que en realidad fue el primer hotel, fue el que tuvo el hotel Rizzo. Ahí va, se le decía el hotel de Rizzo. Él no le, había una empresa pesquera, no le pagaron los honorarios. Y él, con esos depósitos, decide tener el primer hotel. Porque la gente que era habitual del balneario decía, bueno, ¿dónde me puedo hospedar? Pero los inicios de Punta del Este fueron muy humildes. La gente no lo puede creer a lo que es hoy Punta del Este, que es una cosa impresionante. Pero muy, muy humilde. Era un cacerío de pescadores que se le comenzó a llamar en la Punta del Este. Después quedó ese nombre porque todos lo conocían con ese nombre. Pero bueno, después La Paloma, también tenemos al farero Pino Ciri, Ciro, Pino Ciro, Pino Ciro, sí, Pino Ciro, ahí va. Y que se casa con Romana Pioli en El Faro, que la boda dura cuatro días y que también empieza a ver esa visión turística de La Paloma. La hija del mar, se le dio ahí un capítulo, dice La Paloma. Sí, sí, La Paloma, por todo el tema del mar, del faro. Porque, bueno, el faro fue construido en el Cabo Santa María, que era ideal para el pasaje de la embarcación. Pero era también muy temido, se le llamaba el cementerio de los barcos. El Cabo Santa María estaba formado por dos islas, la tuna y la paloma. Y de ahí la paloma, de la tierra, ahí surge todo el nombre de la paloma porque los navegantes veían la isla y los médanos formaban la silueta de la paloma. No cuento más porque después me llegan los mensajes y me dicen, cortala, no cuento más. Cortala que lo estoy leyendo. Tremendo, ahí estamos viendo algunos de los faros tradicionales también de un montón de balnearios. Ahora, dos preguntas en una. Primero, ¿qué te llevó a escribir sobre los balnearios? ¿Cuál fue el puntapié inicial? Y por otro lado, si, ahora vos nos contás que son siete los balnearios. Si puede haber una segunda edición con más cosas que quedaron por contar. ¿Vas a llamar a Planeta vos? ¿Vas a tirar fichas? ¿Mostrar libro? Vendémelo. ¿Vendémelo? Mirá, para que haya una segunda parte se tiene que vender muy bien un libro. Claro. Bien. Si se vende muy bien un libro y una segunda edición. Pero, ¿qué es una buena venta? ¿Cuántos ejemplares hay que vender para que sea una buena venta? Bueno, eso no se puede decir. O vos sos terrible. Es tremendo. Me da cuenta que no sé la historia de la quimera, pero querés saber los ejemplares del planeta. Bueno, pero se tiene, ustedes saben, se tiene que vender fuerte para hacer una segunda parte. A mí me encantaría conocer Quillú, Colonia, San José y bueno, seguir el recorrido. Pero lo que tú me preguntabas, Coco, es que, mirá, yo soy hija de españoles y muchas de las familias amigas son italianos y más españoles. Y el sueño de ellos, de mis papás, era tener la casita en la playa como muchos. Y ellos pudieron comprar en Piriápolis, donde yo veraneo, y otros amigos en Atlántida y en La Paloma. Entonces, yo pasaba. De un maldeano a otro. El verano, sí. Pasaba el 25 de diciembre en La Paloma con unos amigos adorados, Mario y Elena. Después, con Remigio y María en La Paloma. Entonces, yo iba, iba conociendo y viajando y disfrutando. Y es por un tema de familiaridad, de vínculo emocional y afectivo que tengo con los balnearios, con estos balnearios. ¿Y cómo llegaste a la investigación? ¿Cómo fuiste? Un arduo trabajo de investigación porque, a ver, uno piensa, dice, balnearios, tal, lo escribió tranquila en su casa, tomando un jugo de naranja. No, hay mucha documentación y en cada balneario, yo trabajé con un estudioso de ese balneario. Por ejemplo, en Piriápolis está Pablo Reborido, que hace 25 años que estudia la vida de Piri y de Piriápolis. Entonces, se dio mucha documentación que no está publicada en otros libros. Y aparte ir al lugar también, ¿no? Bueno, pero para mí fue maravilloso ir a Piriápolis por el vínculo efectivo. Ah, pero digo Piriápolis, pero recorrer y contrastar la información. Por ejemplo, tenemos a Sabatino en La Paloma. Hay mucha documentación que me brindó Fernando Cairo, el subdirector de Cultura de Punta del Este. No me quiero olvidar de nadie porque después empiezan los celos. Me hablaste de la floresta, no hablé. Está la historia de la Virgen de las Flores. Ahora, de todo eso que investigaste, ¿hubo algo que verdaderamente te llamara la atención y que te llevara, por lo menos, a profundizar un poco más? Profundicé en todos. También tenía que tomar en cuenta la extensión. Pero como te digo, tuve que contrastar mucho porque había información errónea de muchos balnearios. Y estos estudiosos me ayudaron también a esclarecer, a decir, no, mirá, esto no es real, esto es un disparate. También se dijo, pero no es real. Exacto. Por eso yo rescato que este libro, El Diferencial, es que hay una persona que va reconstruyendo la historia conmigo. A diferencia quizá de otros libros que vos decís, bueno, está. Incluso la estructura, si ustedes pudieron ojear un poco, comienza con un crimen el libro. Y quizá otros trabajos es, se fundó en tal fecha, que en realidad también me resongan porque muchos balnearios dicen, no digas se fundó, porque hubo un proceso. Por ejemplo, en Piriápolis se toma la primera compra de Francisco Piriá, que fue en 1890, como fundación. Pero fue un proceso. Ahora, cuando hablábamos de Piriá, ¿no? Siempre hay como un halo, un algo como místico. Es que él fue un gran estratega. Él fue un gran estratega. Bueno, si bien tenía un... A ver, hay vírgenes, también hay un lado que, por ejemplo, él creía en la reencarnación. Hay un documento sobre una sesión que tiene Pablo Reborido sobre una sesión espiritista en Italia para poder dialogar con su primera... Tener ese encuentro con su primera mujer, Magdalena Rodine. Pero vuelvo a tu pregunta. Sí, te me fui por las ramas. Me fui por las ramas. Yo le dije a Coco, si me voy por las ramas, bajar. Me llamó la atención también la compra de Punta Ballena, Lucich, muy pícaro, no voy a contar mucho, pero queda con dos amigos periodistas, Grisuela y Blixen, en llevarlos a conocer Punta del Este. Este, después Rizzo, que es el del Hotel de Punta del Este, les dice de ir a conocer Punta Ballena y él dice que no le gusta, que es feo, que demás. Y engaña a los amigos y viaja a comprar Punta Ballena a Montevideo. O sea, mirá cómo era. Picarón. Muy picarón. Y tenía una casa para los novios de las hijas. Se habían mandado a construir una casa que la pintó de otro color, ¿viste? Como para visualizar la casa. En esa época los novios no dormían en la misma casa que sus pretendidas. Y bueno, él mandó a construir... Un visionario, además, ¿no? Un visionario de lo que era esa zona espectacular. Todos. Las más privilegiadas. Pero también ayudados por mujeres. Porque él empieza a forestar por su mujer, por Ángela Portillo. Empieza a plantar y él dice, acá no, no vamos a poder controlar los arenales ni nada. Y al año siguiente que van a veranear, ya habían crecido flores, plantas. Y él, claro, se queda en shock. Y ahí dice, ¿por qué no hacer mi obra? Y él se empieza a entrevistar con Taís, con Mare Chabaleta, que lo invita a Punta Ballena. Bueno, ya el que lea va a descubrir cómo fue todo ese surgimiento. Victoria, ¿dónde se pueden encontrar? En todas las librerías. Bien. Voy a aprovechar a mandar un saludo a la librería Entre Libros de San José, que se les había demorado la distribución y después muy gentilmente me mandaron una foto. Así que está en todos lados, porque me mandan fotos en Punta del Diablo, en todos lados que la van adquiriendo. Y la lectura para verano también. Totalmente. Ideal. Y para los que no conocemos, como yo, que en su momento no conocía nada, les aseguro que se van a sorprender de lo rico de nuestro país, de la historia que tenemos. Y que a veces decimos, ay, queremos conocer la historia de otros países y no nos damos cuenta del patrimonio que tenemos. Totalmente. Victoria, en plazano, muchísimas gracias. Esta es la primera, esta es la segunda, Balnearios. Coco, vendémelo. Y se viene Planeta, a vos te digo, ¿de qué está hecho el Uruguay, particularmente, de Balnearios? Planeta. Grande, Coco. Y también se va a venir, dentro de muy poco, departamentos. Vamos a hablar de cada uno de los departamentos. Mira, yo vengo, yo vengo, pero a ver si en la segunda parte lo sellamos, pero no, no me des el libro, lo sellamos. Hecho, hecho, señores. Vengo, vengo, vengo. Y tengo una comisión por esto. ¡Eh! No quería nada. Nada es gratis. Nada es gratis. Tremendo. Bueno, gracias Victoria, muchas gracias. Muy amable, gracias por recibirme. Nos vamos al móvil con Nadia, estamos contigo. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias.